reto de la abundancia día 13 21 días para empezar la técnica nos ayuda a mantenernos enfocados en un espacio lo suficientemente largo y corto a la vez que nos ayudará a estar centrados en el tema de forma eficiente y sin agobiarnos necesitamos entre media hora y una hora diaria para realizar este proceso